muy bien este es el vídeo número 179 del curso de proyectos de software seguimos adelante en el vídeo anterior nos encargamos de cargar datos sobre varias tablas estábamos cargando datos en la tabla módulo tuvimos un problema en chat gpt voy a ir hasta allá bueno estamos insertando datos en módulo y las sentencias no se completaron permítanme permítanme un segundo este fue el código que alcanzó a generar chat gpt llegó hasta el número 35 como lo podríamos completar nosotros mismos entonces hagamos lo siguiente if not módulo punto curie punto first está preguntando si hay datos en esa tabla si no los hay entonces se crean los registros como tal que hacemos escribamos aquí módulos es una lista vacía cuánta cuántos elementos queremos crear 40 creemos los 20 primeros que pertenecen según el modelo metámonos aquí en módulo aquí en módulo para la sede 1 hay la sede que tiene id 1 son los primeros 20 módulos y los siguientes 20 son para la sede con id 2 todos estos registros estas filas hasta aquí que hacemos creamos un ciclo y en range vamos desde 1 hasta 20 incluidos entonces le indicamos 21 modulo modulos punto apenta y hacemos lo siguiente del código que generó chat gpt tomamos esta expresión la pegamos aquí entonces este sería y aquí podemos concatenar sería y m1 m2 etcétera habilitado dejamos true lo mismo esta es la descripción y la sede queda en 1 y dejamos ese created at updated at este valor el 15 de abril del 2024 ustedes pueden escribir cualquier valor ahí ese sería el primer ciclo no los siguientes datos arrancan en 21 y llegan hasta 40 entonces tenemos que colocar 41 y eso sería prácticamente todo lo que sigue es la agregación de los datos entonces decimos for m in módulos iteramos cada uno de los módulos y decimos db session punto at y agregamos el m módulo y persistimos la información invocando el método commit del objeto session eso es todo hacemos un commit que diga aquí carga de registros en la tabla módulo perfecto perfecto voy a abrir github desktop para subir ese cambio al repositorio remoto ok necesitamos agregar datos de clientes están todos estos clientes todos pertenecen al parqueadero listo con id 1 ok listo entonces vale copiamos los inter que tiene esta tabla clic derecho copy insert to clipboard voy a ir hasta chat GPT y por acá le voy a decir ayúdame y por acá le voy a decir ayúdame a crear los registros iniciales para la tabla cliente estas son las expresiones dml insert ahí voy a pegar ese contenido que está en el portapapeles este es el modelo de la tabla cliente aquí le puedo escribir el modelo sé que el alquim perdón sé que el alquim nos vamos al código python a ver por aquí tiene que estar cliente aquí está cliente copio todo esto al portapapeles ok presionamos enter y esperamos algunos segundos mientras que se crean esas sentencias python mientras tanto voy a preparar por aquí la carga de este vídeo en youtube esperamos ahí a ver ahí representa el modelo cliente esperamos a ver y se acerrogate a ver a ver que a ver o se a ver bueno ahí no genero todos los registros solamente algunos crea todos los elementos para la tabla para la lista clientes gracias, ahí le insistimos observemos lo que hay aquí, está bastante interesante utilizando session punto add all se agregan todos los registros todos los registros que quedan en la lista clientes en lugar de utilizar un ciclo for que itere por cada elemento y en lugar de hacer una adición masiva como es este caso nosotros hemos estado utilizando una adición individual lo cual puede requerir más tiempo de procesamiento ahí esperamos otra vez esperamos, esperamos esperamos ahí ya ha terminado copiamos esto al portapapeles nos dirigimos al editor tan 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 y por acá a ver if note cliente punto query punto first first vaya voy a cerrar esto oculto la terminal un momento control j y aquí pegamos esa lista le agregaré indentación perfecto y según esto puede funcionar de esta manera add all pasamos la lista clientes decimos db punto session punto commit para que los datos se persistan en la tabla genial entonces voy a eliminar esa base de datos ok no se puede esperamos hagamos lo siguiente cancelemos la ejecución de la aplicación ahora si intentemos eliminar ese archivo app punto db perfecto e indicamos aquí escribamos registros para la tabla cliente ok escribamos flags run se crea el archivo app punto db copiaré la ruta de ese archivo veamos lo que hay en esa base de datos utilizando la aplicación db browser forse que light open database pasamos la ruta veamos la tabla aquí en browse data veamos la tabla cliente ahí están perfecto y dentro de usuario estos son los usuarios módulo veamos módulo perfecto ok 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 listo entonces podríamos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente vídeo hasta entonces vamos a ver